Es un Dios tristico, un Dios tristico, hoy como ministro de esta casa, un sacerdote del nuevo pacto, vengo extendiendo sobre ustedes ese manto de cobertura, ese manto quítuple, para que en esta casa ustedes puedan crecer, puedan echar raíces, puedan ustedes ser formados y ser equipados y también ser enviados en el momento propicio y en el tiempo de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús una muralla de protección alrededor de ustedes. Dios comienza a hacer algo nuevo. Cosas nuevas traen a ese nombre, cosas nuevas. En el nombre de Jesús, extendemos ese manto quítuple con ustedes. Declaramos parte de esta familia, lo declaramos, bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos que la gracia de los hijos de Dios sean derramados en ustedes. En el nombre de Jesús. Oren por ellos, por favor. Benditos. Bendecimos, bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Júbileo para ti, júbileo para ti, júbileo para ti, júbileo en el nombre de Jesús, tus personas, en el nombre de Jesús, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Gracias, 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 gracias.